Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta señal y bueno, como lo pueden ver además, estamos muy bien acompañados en el estudio de Hidalgo Noticias. Queremos agradecer que ya se encuentre con nosotros Alejandro Villa Gómez, él es rector del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia. Y bueno, viene a compartirnos los detalles acerca de un encuentro que se llevó a cabo la mañana de hoy, en el que se ven beneficiadas las instituciones públicas, especialmente del nivel superior del estado de Hidalgo, para poder así contribuir, colaborar, intercambiar y trabajar con esta universidad colombiana. Así que, bueno, primero vamos a saludarnos. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Es un placer, un gusto estar aquí en el canal. Un saludo para ti y para todas las personas que nos siguen en este momento. Bien, pues gracias por acompañarnos. Ya dimos pues una introducción a lo que vamos a estar platicando, pero queremos que tú nos cuentes los detalles acerca de este encuentro, por favor. Claro, este encuentro es muy importante. Es un encuentro bilateral que finalmente apunta a mantener lazos de hermandad entre Colombia y México, pero de manera especial con Medellín y con el estado de Hidalgo. Fue un evento realizado esta mañana en la Universidad Tecnológica General de la Reforma, donde conjuntamente con el liderazgo de la Secretaría de Educación del Estado, pues concurrieron las diferentes instituciones, rectores, rectoras o delegados de estas instituciones, 18 universidades públicas del estado de Hidalgo, donde tuvimos la posibilidad de conversar sobre diversos temas asociados a ciencia, tecnología e innovación, cuarta revolución industrial, ingeniería para la paz. Y después de ofrecer una conferencia a los asistentes, pues culminamos el acto con la firma de un compromiso, de una carta de intención que pretende privilegiar a los estudiantes de todas estas instituciones, también a sus profesores y de manera recíproca a los estudiantes del ITM y profesores del ITM para movilidad internacional. Es una noticia muy importante y adicional a ello, pues tuvimos la posibilidad de hacer una invitación a un evento internacional que realizaremos en la ciudad de Medellín los días 25, 26 y 27 de abril, donde esperamos promover y fortalecer una red latinoamericana para el desarrollo de las ciudades y territorios inteligentes. Bien, que eso suena a una gran oportunidad para los estudiantes de las universidades públicas del estado para poder tener pues esta cercanía con otros países, especialmente ahora hablando de Colombia. Y bueno, quisiera que explicara un poquito más claro para, por ejemplo, estudiantes, profesores, que se van a ver beneficiados porque estamos hablando de un beneficio que puede traer la firma de esta carta de intención. Pero, ¿cómo va a poder ser palpable? ¿Cómo yo estudiante, yo profesor voy a ver este beneficio que está trayendo pues este trabajo en conjunto, esta colaboración? Claro, la carta de intención nos permite ya comenzar a trabajar con cada una de las instituciones porque hay que reconocer en cada una de ellas unas particularidades, unas fortalezas y a partir de esas fortalezas identificar unos problemas comunes, formación, investigación, pasantías o estancias cortas de los estudiantes, pues iremos conjuntamente definiendo cuáles van a ser esos criterios, en qué tiempo, bajo qué temáticas. Pero básicamente lo que decíamos en las horas de la mañana era también hacer una invitación a vivir la universidad de una manera distinta, desde la internacionalización. Conocer otra cultura, que de la ciudad de Medellín vengan estudiantes nuestros, pero que del estado de Hidalgo puedan ir estudiantes y profesores a la ciudad de Medellín, a nuestros campus. Tenemos cinco sedes, cinco campus, somos una institución de más de 25 mil estudiantes, de más de mil profesores, de un desarrollo en términos de investigación. Entonces, creemos que ahí podemos encontrar múltiples fortalezas. Yo creo que durante los próximos tres, cuatro meses estaremos terminando de concretar esos aspectos técnicos, colaborativos, formales, de fechas, de condiciones, pues para iniciar lo más pronto posible esa movilidad con estudiantes y profesores. Bien, en resumen, entonces estamos diciendo que este es solo el inicio de la colaboración que viene más adelante y de los planes a futuro que se tienen para esta conexión entre Medellín y el estado de Hidalgo. Y bueno, también, claro, fortalecer así la educación del nivel superior. Bien, ¿algo más que quiera compartir, Rector? No, reconocer las fortalezas del evento de la mañana de hoy, el acompañamiento de la Secretaría de Educación, por supuesto el liderazgo de la Universidad Tecnológica Mineral de la Reforma, porque encontramos siempre una disposición para seguir trabajando de manera colaborativa y lo que queremos es seguir fortaleciendo las líneas de la internacionalización con lo que hemos denominado diplomacia científica. Es como la ciencia también necesita encontrarse en otro lugar con otros actores y México y el estado de Hidalgo es siempre un aliado permanente para el ITM. Claro, y que siempre al final además se va a reflejar en aprendizaje, el aprender de estas culturas y el aprender también ligado a la ciencia y la tecnología de duda dejarán huella en esto. Pues le agradecemos mucho nuevamente a Alejandro Villa Gómez, Rector del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con esto rapidísimo a una pausa, pero regresamos con más noticias. No se vayan.